que es el resumen animado de El millonario instantáneo de Mark Fischer, publicado en España por Empresa Activa y creo que también en la mayoría de los países de Sudamérica. Es un librito cortito muy interesante que se lee muy bien y tiene cosas que pueden servirnos a nivel de libertad financiera. Cada capítulo resume un principio y estos principios son los que según Mark Fischer te pueden ayudar a triunfar. Principio número uno, escribe tus metas. Además de escribirla, debes recordarla continuamente. Grabar en tu mente tus metas. ¿Cómo se logra? A través de imágenes. No pongas solamente una frase, sino utiliza imágenes de lo que quieres conseguir. Hemos hablado de metas muy interesantes en el canal, como llegar a 100.000 personas o a un millón de personas, de alguna manera servirles y ayudarles. Colocar estos números, el sitio donde lo vamos a conseguir, ya sea en Instagram, en YouTube o de cualquier manera con una tienda. Crear imágenes claras y vívidas y sobre todo muy atractivas para que estas metas sean interesantes y importantes para nosotros. Principio dos, carácter igual a destino. Necesitamos utilizar las afirmaciones para poder fortalecer nuestro carácter y poder llegar a lo que realmente queremos llegar. ¿Por qué las afirmaciones? Porque hay muchas cosas en nuestra mente que no son lógicas. Para vencer esa ilógica, tenemos que repetirnos una y otra vez. De hecho, Mark Fisher habla de 50 repeticiones diarias de nuestras afirmaciones. Claro, estas afirmaciones deben implicar nuestras metas. Por ejemplo, si quieres llegar a un millón de suscriptores en YouTube, por ejemplo, repetirlo diariamente. Y según lo vamos repitiendo, vencemos lo que tenemos en nuestro subconsciente. Principio número tres se llama la verdadera felicidad y esté relacionado con hacer lo que nos apasiona. ¿Cómo descubrir cuál es nuestra pasión? Y nos lleva a plantearnos algunas preguntas. Si tuvieras un millón de dólares en tu cuenta bancaria ahora mismo, ¿qué estarías haciendo? ¿Estarías haciendo el mismo trabajo o no? Si te fueras a morir mañana, ¿qué estarías haciendo hoy? ¿Qué trabajo, qué legado estarías dejando para otras personas? Esto es importante porque va a haber mucho trabajo de por medio, pero sobre todo tiene que ser un trabajo inteligente, creativo. Y para eso se necesita hacer algo que nos guste, que realmente nos llene, nos dé felicidad. Esto es relativo, por supuesto, pero debemos acercarnos a eso. Principio número cuatro. El principio de la tranquilidad. La tranquilidad se consigue mediante la concentración, no mediante la diversificación. Vivimos en una sociedad súper dispersa, televisión móvil, y mientras más joven es la persona, menos concentración tiene. Lo que hace que sea más fácil engañarla, en cierto sentido. Si tú consigues la capacidad de concentrarte en lo que estás haciendo en cada momento y olvidarte de todo lo demás, tendrás mucha tranquilidad, lo que te hará súper productivo. Lo que a su vez hará que generes mayores ingresos y tengas mejores ideas. Principio cinco. El principio de las rosas. Así este quiere decir que debemos aceptar lo bueno de la vida y lo malo de todas las decisiones que tomamos, las espinas que contiene cada rosa. La rosa es un símbolo de la vida. Pero claro, cuando tomamos decisiones también nos equivocamos. La mayoría de las personas acepta trabajos malos porque no quiere equivocarse, no quiere cometer grandes errores, no quiere tener pérdidas. Lo cierto es que cada vez que tomas grandes decisiones habrá espinas de por medio y hay que aprender a aceptarlas y sobre todo aprender a aprender de lo que hacemos mal, de lo que no hemos hecho bien, de la vez que no estuvimos a la altura de nuestros valores. Y el principio número seis es el principio de la libertad. Como dice el dicho, el dinero es un buen esclavo, pero es un mal amo. Muchas personas buscan el dinero por el dinero, pero en realidad lo importante es la libertad de poder hacer lo que tú quieras, según Mark Fisher. Y esto me pareció interesante porque, claro, es como el que colecciona piedras. ¿De qué te vale tener muchas piedras? Un montón de piedras y a mucha gente le pasa lo mismo con el dinero. Son tacaños, por ejemplo. Y la única manera de obtener una gran cantidad de dinero es a través de la generosidad, de tener una mentalidad de abundancia, sobra para todos. Podemos ayudarnos unos a otros y sin duda ese es el principio de la libertad. Bueno, espero que este video te haya gustado o resultado de alguna utilidad. Si es así, por favor dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal, suscríbete y también comparte el video en tus redes sociales. Nos vemos en mi web que es crearactivos.com